Shalom, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri y reportamos para la Sociedad de León de la Trío de Juda. La fecha es jueves, julio 21, 2016, son las 8.57 minutos pm. Se aproxima la fecha en la cual se nos entrega al niño a quien debemos dar reverencia, Lich Tseferri, 23 de julio de 1892. El nacimiento de Lich Tseferri. Veamos aquí, sería igual al decir, dice yo nací en el 16, Hamle, 1884, calendario etíope. Es decir, en el calendario Gregorio, 23 de julio de 1892, en el año de Juan, el año de la gracia. De hecho, lo hemos mencionado, lo volvemos a mencionar. En Etiopía, cada cuatro años, pues, un segundo. Dejen pausar y, pues, acomodar los pensamientos. Hable muy rápido. Cada año en Etiopía es representado por un evangelista. El año de Mateos, el año de Lucas, el año de Marcos y el año de Johans. Aquí, a lo que se refiere su majestad, es que nació en año de Juan. Entonces, al quinto año, se vuelve a repetir. Año de Mateos, año de Marcos, año de Lucas, año de Johans. Veamos aquí. Creo, si no estoy equivocado, creo que cada año de Gracia, de Johans, es cuando el año nuevo etíope se celebra el 12 de septiembre, de vez del 11 de septiembre. Corríjanme si estoy equivocado. Por favor. En Ejersa, Gorro. No muy lejos de Jarrar. Bueno, así es como dice, en mi vida y el progreso de Etiopía. Bueno, como habíamos dicho, se aproxima esa fecha que guardamos en conmemoración. Y da la casualidad que la lectura para ese mismo sábado, este Shabbat, es decir, el sábado que corresponde a la fecha de julio 22 al 23, 2016, es la lectura semanal Rastafari número 40, la cual es titulada en el Amhárico, Balak, Balak, y Balak, y Balak. En el inglés, hebreo, etíope, y español. Balak, 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 Balak. Entonces, veamos aquí, dentro de la lectura para este Shabbat, respecto al Jarrarra, es decir, la lectura dentro de los profetas, se encuentra en el libro del profeta Miqueas. La lectura inicia con el capítulo 5, versículo 6, finaliza con el capítulo 6, versículo 8. Y vamos a encontrar algo dentro de esa porción de estudio, algo que se relaciona a esta fecha que hemos mencionado, la cual vamos a guardar en nuestros corazones, y conmemoria, conmemorar la voluntad del más alto creador que es bueno, haciendo su voluntad y manifestando a nosotros el hijo a quien da reverencia, el niño a quien da reverencia. Entonces, nos dirigimos a los profetas, específicamente el libro del profeta Miqueas. Vamos aquí, esperemos encontrarlo pronto. Nos disculpamos. Vamos a empezar la lectura con el capítulo 5, y luego vamos a señalar eso que nos interesa. Todo nos debe interesar, pero hacemos énfasis a la conexión con el nacimiento de Lech Tseferri. Reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas, nos han citado, sitiado, con vara, herirán sobre la quijada, al juez de Israel, mastú Bethlehem. Efratá, pequeña para ser en los millares de juda, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Ahora, esta referencia a Yeshua HaMashiach, que quede claro, empero, los dejará hasta el tiempo, que para la que ha de partir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel, y estará y apacentará con fortaleza de Yehová, con grandeza del nombre de Yehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y éste será nuestra paz. Cuando Ashur viniere a nuestra tierra, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores, y ocho hombres principales. Bueno, como mencionamos, de hecho aquí vemos que, que nos da información respecto a las dos venidas, la primera, como dice aquí, con vara, herirán sobre la quijada, al juez de Israel, a Yeshua HaMashiach, mas tú Betlehem, casa del pan, Efrata, pequeña para ser en los millares de juda, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Es curioso como han traducido señor a señor, pero en el hebreo, si no estoy equivocado, la palabra es Mashal, Meshal, es decir, en el Amhárico sería Meshale, Meshale, Mesele, Meshle, como proverbio, pero es decir parábola, más preciso sería decir el ejemplo. Que todo hombre debe hacer su máximo en esfuerzos humanos, al aproximarse en vivir una vida más allegada, al buen ejemplo que ha establecido ese ejemplo, buen ejemplo, Yeshua HaMashiach, después dice, pero los dejará hasta el tiempo, que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. O sea, cuando dice Yeshua HaMashiach, y Jesús Cristo, me voy al Padre, me voy por un tiempo y no me verán, más no se preocupen, felices deben ser, porque os voy al Padre, y preparo lugar para ustedes. Exactamente a lo que se refiere Yeshua HaMashiach, es que se prepara una obra, la cual ha estado en preparación, desde el principio. Hablamos de Etiopía. Se fue por un tiempo Yeshua HaMashiach, más no nos abandonó. Durante este periodo de tiempo, los acontecimientos testifican a nosotros como Israel, y cómo hemos pagado el precio de nuestros pasados errores, y ahora nos encontramos esparcidos en todos lugares, dentro de todas naciones, y ahora esta segunda vez, llamados del mismísimo Padre, a servir al Hijo, que rechazamos al principio. Tantas cosas que podríamos decir, es como José, sus hermanos lo rechazan, y la segunda vez, se les revela, a salvación. Igual. Nos queremos enfocar en este versículo número 3, pero los dejará hasta el tiempo, que para la que ha de parir. Para la que ha de parir. Esta mujer nos ha parido, a ese hijo, a ese niño, a quien debemos dar reverencia a Lich Teferi. Hablamos de Etiopía. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a repasar unos apuntes aquí. Interval Between the Rejection and the Return of the King. Este es el subtítulo que nos da la Biblia Scofield, como intermedio entre el rechazo y el regreso del Rey. Más muchos creen que van a recibir a Cristo Jesús en la carne, y sí lo vamos a recibir, pero en el Espíritu, en la carne. La resucitación de nosotros, a través de Él, en su Espíritu, por parte, o por obra, en la primera fuerza de la Trinidad, que era Mábeja el Selassie. Y aunque apareciera en la carne, ¿quién lo iba a reconocer? Estamos tan confundidos. Más, como Él va al Padre, y el Padre y Él son uno, y nosotros somos uno en el Padre, entonces lo reconocemos. Que somos en el Padre, a través de Él. En quien somos uno, con el Padre. Escucha Israel, no me escucha Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es uno, y es que era Mábeja el Selassie. En Él, el Espíritu de Cristo Jesús, vive, y a través de Él, y Él, yo y yo somos hechos uno. Y reunidos. Dice aquí el apunte final de la paréntesis. Ahora, ¿cómo continuar? Quizás nos dirijamos al libro de Génesis. Rápidamente. Libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9. Dice, Y soñó a un otro sueño, y contó a sus hermanos, diciendo, He aquí, he soñado otro sueño, y he aquí, que el sol, y la luna, y once estrellas, se inclinaban a mí. ¿Qué significa esto? Pues, es lo mismo, que vamos a aprender, acerca de la mujer, o ella, quien era de parir a nosotros, Lech Teferri. Vamos a repetir el versículo. Y soñó a un otro sueño, y soñó a un otro sueño, y contó a sus hermanos, diciendo, He aquí, que he soñado otro sueño, y he aquí, que el sol, y la luna, y once estrellas, se inclinaban a mí. ¿Cómo puede ser esto? El sol y la luna, el sol, bueno, empecemos con la luna, el antiguo testamento, el judaísmo, el sol, podríamos decir, el cristianismo, el nuevo, el nuevo día, las once estrellas, pues, obviamente son referencia, a las tribus de Israel, y José, es el número doce, pero el, que es, pero no es, pero si lo es, siempre lo ha sido, y siempre será, sombra de los bienes, venideros, los cuales son, hechos, en verdad, según la carne, y el espíritu, en Yeshua HaMashiach, y finalizados por obra, en luz de su majestad, Kedam HaHal Selassi, lo decimos, porque pues, él es el, Yeshua HaMashiach, es el apóstol, número trece, pero uno, que no es, pues, nunca fue, y no será, más, no se pierde ninguno, porque pues, el apóstol, quien lo reemplaza, es el que siempre ha sido, y somos doce, vemos casi una semejanza, con José, entonces, vemos que, el judaísmo, y el cristianismo, y las doce tribus de Israel, se inclinarán a él, pues, porque José, es un tipo, Cristo, más Cristo, y Jesús, es el verdadero, y todos, nos inclinamos a él, el judaísmo, el cristianismo, y las doce tribus, de Israel, nos inclinamos, a Yeshua HaMashiach, porque esa es la buena voluntad, de Kedem HaHetzelasi, el judaísmo, representado, en nuestra bandera, como Rastafari, vemos el león, de la tribu de juda, que levanta su cruz, y sigue a Cristo Jesús, entonces, vemos al judaísmo, inclinándose, o a la luna, inclinándose, al sol, más, no hablamos de la luna, ni del sol, solamente son representantes, o ejemplos, nosotros adoramos eso, que no se ve, no la cosa creada, más el creador, que en todo está, que quede muy claro, solo, son formas de expresar, su creatividad, ahora, veamos aquí, quizás, ahora si nos, dirijamos, al capítulo 12, del libro, del apocalipsis, encontramos, un apunte, en una biblia, que teníamos, por ahí, el cual dice, que, en el libro, del apocalipsis, del primer capítulo, al capítulo 11, es una primera sección, y cubre, todas las cosas, las cuales ocurren, desde que Cristo, asciende, a, a la eternidad, tiene sentido, la segunda sección, empieza con el capítulo 12, y da los detalles, y los cruciales, acontecimientos, o, los sucedidos, que son cruciales, que ocurren, en los últimos, tres años y medios, de la edad presente, o del siglo presente, la gran tribulación, de la gran tribulación, a, a la renovación, o corrección, o reformación, del eterno, nuevo cielo, y nueva tierra, esto, si no sabríamos, como decir, los tres años y medios, hay muchas formas, a través de las cuales, lo explica la Biblia, dice, por ejemplo, en el libro, del profeta Daniel, dice, tiempo, tiempo, y medio tiempo, algo así, algo por ese sentido, sabemos que no lo, no lo mencionamos, al pie de la letra, más, solamente hacemos referencia, con lo que nos acordamos, tiempo, tiempo y tiempo y medio, no recuerdo exactamente, de hecho, aquí en el capítulo 11, de Apocalipsis, nos da, muchos ejemplos, de esos mismos, tres años y medio, por ejemplo, vamos a buscar aquí, eh, cuarenta, y dos meses, es una forma de decir, tres años y medio, doscientos y, setenta días, es otra forma de decir lo mismo, vemos, la semejanza, con exactitud, no podríamos decir, en lo personal, estamos bajo, la impresión de que, se refiere a, al, tres mil, quinientos años, desde el momento, que se recibe el Torah, si no estoy equivocado, porque, desde ese entonces, hay, hay base, para hacer, acusación, a los pueblos, a través de la ley, y a través de los profetas, o del sacerdocio, y a través de los reyes, hay forma de acusar, de hacer acusación, en esta manera, vemos que, pues, se utiliza la ley, y las profecías, para, terrorizar, aquellos, quienes, pues, no son, fieles, a Jehová, el Torah, de acuerdo, a la Biblia Schofield, más o menos, se entrega, en el año, antes de Cristo, mil, cuatrocientos noventa y uno, agregamos, dos mil años, relativamente hablando, al tiempo presente, y tenemos una fecha, de, tres mil años, tres mil quinientos años, lo cual nosotros, creemos que es una forma, de expresar estos, tres años y medio, entonces, la tribulación, no son tres años y medio, al tiempo, moderno, es decir, no puede ser, pues, o sea, la tribulación ha sido, desde que el hombre cayó, más, la diferencia, es de que, hace tres mil quinientos años, pues, se entrega el Torah, es lo que nosotros, podemos, expresar, y pues, en el entregar del Torah, están presentes, los etíopes, Zeforra como esposa de Moisés, y desde ese entonces, vemos, que, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, dice Yahweh, como hijos de etíopes, pues, si lo somos, el pueblo etíope, según la carne, nosotros Israel, según la promesa, es lo mejor, que podemos hacer, en lo personal, y además, no le prestamos, tanta atención, porque, hay cosas, que son más importantes, y, y, nos ayudan, bastante, o mucho más, que, que, un detalle, que al menos, que sea la voluntad, de Jehová, nuestro Dios, que se nos, se nos, eh, del conocimiento, al respecto a él, pues, no tiene caso, desperdiciar la vida, intentando, descifrar una cosa, que, que, al entregarnos a eso, quizás, pierdamos, eh, mucho más, sea la voluntad, de Jehová, nuestro Dios, eh, él nos, demuestra, y nos enseña, lo que él, él, desea, demostrarnos, y enseñarnos, y eso, eso basta, es suficiente, habiendo hecho esto, veamos aquí, libro de, revelación, apocalipsis, capítulo, 12, una señal, en el cielo, la mujer, aquí dicen, Israel, la mujer, vestida con, el sol, y el, el hombre, niño, antes de continuar con, con, este, con esta referencia, vemos aquí que, nos podemos dirigir al libro del profeta, Isaías, capítulo 66, capítulo 66, libro del profeta, versículo 7 al 10, antes que estuviese, de parto, parió, antes que le viniesen, dolores, parió hijo, ¿quién, oyo, cosa semejante, quién, vio cosa tal, parirá la tierra, en un día, nacerá una nación, de una vez, pues, en cuanto a Sion, estuvo del, de parto, parió sus hijos, yo, yo, que hago, parir, no pariré, dijo Jehová, yo, que hago, engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo, alegraos, con Jerusalén, y gozaos, con ella, todos los que, la amáis, llenaos, con ella, de gozo, todos, los que, os, enlutáis, por ella, para que, mamáis, y, os sacáis, de los pechos, de sus, consolaciones, para que, ordeñáis, y, os, delatáis, con el resplandor, de su gloria, porque, así dice Jehová, he aquí, yo extiendo, sobre ella, paz, como un río, y la gloria, de las gentes, como un arroyo, que sale, de madre, y, mamaráis, y sobre el lado, seráis traídos, y sobre las rodillas, seráis, regalados, vamos a, pausar ahí, pues, quien ha recibido paz, perdurable, con la excepción, de estos últimos, 40 años, más o menos, dado a que, pues, la traición, a Jalis, el aso primero, a Etiopía, no hay lugar, sobre la tierra, que ha, que ha puesto en práctica, o que ha ejercido, más largo periodo, de libertad, de hecho, desde, lo más lejano, que la memoria humana, pueda recordar, Etiopía, ha sido independiente, y, ciertamente, de ella, sale un río, el río Nilo, que desciende, desde las altas montañas, del pecho de África, en el cuerno de África, y, se va hacia el norte, a regar, a Egipto, el valle de Egipto, pues, mucho, que decir, en relación, pero continuemos, con el capítulo 12, libro del apocalipsis, y una grande señal, apareció en el cielo, una mujer, vestida, la libertad, diríamos nosotros, Etiopía, representándola, vestida del sol, y la luna, viejo testamento, nuevo testamento, judaísmo, cristianismo, el judeo, cristianismo, etiope, debajo de sus pies, caminando, en, en, esa vida ejemplar, vemos aquí, y sobre su cabeza, una corona, de dos estrellas, las doce tribus, los doce apóstoles, coronando, a Etiopía, es decir, Etiopía, imperial, y estando, preñada, clamaba, con dolores de parto, y sufría tormento, por parir, de hecho, no ha sido fácil, la vida no es fácil, y mucho menos, responsabilidad, de ejercer, tan largo periodo, de libertad, aunque es la voluntad, de Jehová, más sacrificios, se deben, llevar a cabo, para que, se lleve a cabo, esta meta, vidas, deben de sacrificarse, para, preservar, la libertad, más, por tan largo periodo, de tiempo, Etiopía, permaneció, fiel, y, mantuvo, su pureza, entonces, no es fácil, pero, cuando trae al frente, el nacimiento espiritual, algo nacido, de arriba, nacido, de espíritu, es decir, nosotros, tenemos que reconocerlo, estando, en su viejez, el padre, habiendo, como muchos, pretenden, abandonándonos, pero siempre presente, y nunca lejos, viene de ella, algo que nadie, jamás, creó posible, quizás, el mundo entero, creía, que ya era el final, de Etiopía, si no fuera por Rastafari, fiel y verdaderos, Etiopía, no existiera, de hecho, en la mente, en la conciencia, de los etiopes, no existe Etiopía, porque ellos tienen, otro pensamiento, de acuerdo a lo que, no saben, porque no se les ha dicho, porque, sus ancestros, han revelado, en contra de él, quien, la, alimentó, y estando preñada, clamaba, con dolores de parto, y sufría tormento, para parir, y fue vista, otra señal, en el cielo, y he aquí, un grande, un dragón, vermejo, de una serpiente, a un dragón, una lengua, de aquellos, quienes hablan, cosas bonitas, que tenía, siete cabezas, y diez cuernos, en sus cabezas, siete diademas, y su cola, arrastraba, la tercera parte, de las estrellas, del cielo, y las echó, en tierra, y el dragón, se paró, delante, de la mujer, que estaba, para parir, a fin, de devorar, a su hijo, cuando hubiese parido, lo hemos mencionado, hacemos referencia, a, la batalla de Atwa, que casualidad, que, eh, unos años, después de que, eh, nació, Lich Teferri, Italia, hace invasión, a Etiopía, quizás, para exterminar, lo que ellos, eh, pues, veían como, la profecía, la cual, no se puede evitar, más, Meñelik, y sus guerreros, eh, triunfaron sobre, el dragón, que es en contra, de la buena voluntad, de Jehová, nuestro Dios, de hecho, es curioso, porque si no fuera, por el hecho, que, Etiopía, eh, el calendario, es distinto, y, hay siete años, de diferencia, en algunos casos, ocho, eh, depende en el mes, que estemos contando, y el mes, eh, que contamos, en relación, al calendario, Etiope, eh, pues, a veces, puede ser, siete, o ocho años, de diferencia, nosotros, creemos que, esto, confundió, a la invasión, italiana, o romana, en su intento, de destruir, a, a Lecht Teferri, lo decimos, porque, eh, quizás, la invasión, en mil, ochocientos noventa y seis, era, el intento, de, de, aniquilar, a Lecht Teferri, más, la diferencia, en tiempos, distorsionó, pues, es, el pensamiento natural, de aquellos enemigos, de Jehová, nuestro Dios, veamos aquí, y ella parió, un hijo varón, el cual había de regir, todas las gentes, con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado, para Dios, y a su trono, muchos dicen, que esto es Jesús Cristo, pero, lo es, pero, no en el sentido, físico, y si lo es, en el sentido físico, pero no es su responsabilidad, principal, Jesús Cristo, sobre la tierra, jamás, se sentó, sobre un, trono, real, más, a través de, que era, Mangel Selassie, jamás, fue, entregado, al oficio, más alto, dentro del gobierno humano, jamás, reinó a las naciones, o sea, esto no es, principalmente, atribuido, a Jesús Cristo, solamente, a través de, que era Mangel Selassie, primero, porque cuando él, logró todo esto, Cristo Jesús, es en su corazón, porque somos uno, entonces, es muy necesario, entender esto, no podemos continuar, con las mentiras, y las ilusiones, y malinterpretaciones, del mundo entero, que se aferran, a que esto, corresponde a Yeshua HaMashiach, cuando en realidad, no, no es así, entonces, es Lech Teferi, quien, con tiempo, recibe su título, como Dechesmach Teferi, entonces, Ras Teferi, Negus Teferi, y luego, toma su propio nombre, como, Edamahel Selassie, ahora, arrebatado, para Dios, y a su trono, el trono, del rey David, establecido en Etiopía, a través de Salomón y Shima, en esa mujer, parió, este hijo, en espíritu, y en verdad, veamos aquí, de hecho, pueden hacer estudio, del libro del Apocalipsis, capítulo 4, y habla acerca, de que uno se sienta, en el trono, capítulo 5, habla de que, pues, el león, de la tribu de juda, ha vencido, en su corazón, sentado sobre el trono, está, la oveja, que fue enviada, al matadero, Jesús Cristo, muy clara distinción, no, no hay error aquí, y la mujer, huyó al desierto, aquellos que habitan, en el desierto, se postrarán, delante de él, eso dice en el inglés, más en el español, dice, y los etiopes, se postrarán, delante de él, y los enemigos, lamerán el polvo, la tierra, pues, la serpiente, o el dragón, con su lengua, muy, muy suave, lamerá, ese mismo polvo, arrastrándose, por su vientre, por su estómago, veamos aquí, dice, 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 donde tiene lugar, aparejado de Dios, para que allí, la mantengan, mil doscientos y setenta, días, no estoy seguro, exactamente, qué figura, nos dé, esa numeración, pero, el tiempo es de que, Etiopía fue apartada, del mundo, separada, esto no es ningún misterio, mucha gente, de hecho, en comentarios, en documentarios, en reportajes, o sea, la gente, muy claramente, testifica el hecho, de que, pues, Etiopía era como un misterio, no se sabía si en realidad, había un reino cristiano, en las altas montañas de África, se hablaban rumores, acerca de este lugar, pero, era muy difícil de penetrar, la barrera natural, entonces, fue preservada, ahora, dice, y fue, hecha una grande batalla, en el cielo, Miguel y sus ángeles, lidiaban, lidiaban contra el dragón, y lidiaba, el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado, en el cielo, los italianos, la serpiente, el dragón, el vaticano, Roma, pues, derrotados en Atua, y derrotados en, 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 pues, en la liberación etíope, 5 de mayo, 1941, y por qué, estamos tan seguros, que, pues, el dragón y el enemigo, es, es Roma, pues, porque, Roma, estableció, su supuesto, trono sobre la tierra, en donde, se sentaba, el kaiser, kaiser, es decir, el césar, el césar, igual, decir, rey de reyes, es lo mismo, más ellos, como impostores, pretendiendo ser, entregados con la, con el derecho de reinar, nunca lo fue así, más ellos, llevaban a cabo su ilusión, su imaginación perversa, y continúan, intentando de hacerlo, de hecho, lo han establecido, se podría decir, hasta un cierto extenso, en particular, en 1928, creo que fue, cuando se firmó, el Lateran Treaty, y entonces, el Vaticano, se convirtió, en un estado, independiente, dentro de, soberano, independiente, dentro de Italia, entonces, se estable, o sea, el imperio romano, jamás ha cesado, nunca ha dejado de ser, pero, que se siente, un César, sobre el trono, se estableció, eso de nuevo, antes de la coronación, de Negrús Tsefer, y luego, el, 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 bancarrota, se podría decir, estadounidense, la depresión, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y, y luego, pues, la coronación, de Jalislas I, esto sucedió, en, 1928, 1929, 1930, entonces, pues, lo mismo, el dragón, intenta otra vez, de, de, pues, deshacerse, de la evidencia, más, aquí, el león de la tribu de juda, vencido, ahora, dice, y fue lanzado, fuera, aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, diablo, y satanás, el cual, engaña a todo el mundo, fue, arrojado en tierra, y sus ángeles, fueron arrojados, con él, su majestad imperial, a través de, la autobiografía, y, pues, reportajes, es muy claro que, que, incluso otros tipos, y otras gentes, testifican al hecho de que, el dragón, el Vaticano, Roma, Italia, hablaban mentiras, 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 todo lo que hacían, era falsamente, y se burlaban del mundo entero, porque, así es el mentiroso este, y oí una grande voz, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, la fuerza, de su Cristo, no es el Cristo, es Cristo en su personaje, como el rey de Reyes, que era Jalí Selassie, porque el acusador, de nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche, liberación etíope, 5 de mayo, 1941, hemos desarmado, al enemigo, y lo enviaremos, por el mismo camino, en el cual vino, a la tierra, más que, en ese momento, pues Jalí Selassie, primero preparaba, el futuro, y no el presente, aunque en el presente, pues, se había arrojado, Satanás, y el enemigo del cielo, el cielo sobre la tierra, el reino de los cielos, y tío, bien imperial, más, sabiendo, las cosas que habían, de por venir, hablaba a nosotros, porque ese cielo, dejó de ser cielo, contaminándose, como cosa común, y elevando, a nosotros, escogidos, elegidos, y aprobados, fiel, y verdadero, Rastafari, a habitar, en los cielos, más elevados, aguas, divididas, por las aguas, nivel, sobre nivel, a las elevaciones, a las cuales, somos, atrapados, en el aire, y nos encontramos, en un mundo, transparente, porque la visibilidad, es tan obvia, y es tan clara, como cristal, que se ve a través, de uno mismo, por razón, de la claridad, no hay nubes, no hay nada, que impida, la vista, porque todo es obvio, seguro, y cierto, veamos aquí, y ellos, le han vencido, por la sangre, del cordero, fe en Cristo Jesús, y por la palabra, de su testimonio, y no han amado, sus vidas, hasta la muerte, es necesario, sufrir, y si lo es necesario, morir, por defender, la causa, que es justa, al diablo, con el egoísmo, o el interés propio, y recibamos, la muerte, para empezar a vivir, una vida espiritual, una vida, de sacrificios, por una causa, que es, eterna, por lo cual, alegraos, hoy es un día, de regocijar el corazón, y cuando digo, que hoy es un día, de regocijar el corazón, lo digo, que, hay que no hacerlo, en ningún otro espíritu, más, en el espíritu, de nuestro Señor, negro y salvador, Jesús Cristo, Yeshua, Mashiach, hay de los moradores, de la tierra, y del mar, porque el diablo, ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, vemos, pues, la maldad en el mundo, y la distorsión, de la realidad, y cuando vio el dragón, que él había sido arrojado, a la tierra, persiguió a la mujer, que había parido, al hijo varón, y fueron dadas, a la mujer, dos alas, de grande águila, para que, de la presencia, de la serpiente, volase, al desierto, a su lugar, donde es mantenida, por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, y la serpiente, echó de su boca, tras la mujer, agua, como un río, a fin de hacer, que fuese, arrebatada, del río, y la tierra, ayudó a la mujer, y la tierra, abrió su boca, y subió el río, que había echado al dragón, de su boca, entonces, el dragón, fue airado, contra la mujer, y se fue a hacer, guerra, contra los otros, de la simiente de ella, los cuales, guardan los mandamientos, de Dios, y tienen el testimonio, de Jesucristo, hay una posibilidad, de que esto, se refiere al hecho, que se fue, tras la iglesia, Etiope, y la contaminó, más nosotros, somos llevados, en alas, al desierto, a un lugar, salvos, al lugar, donde habitamos, más la guerra, pues se llevó, a la tierra, contra aquellos, pues que eran, quizás, más débiles, y fue a hacer, guerra con nosotros, de la simiente, de ella, los cuales, guardan, los mandamientos, de Dios, y tienen el testimonio, de Jesucristo, incluso con nosotros, en las Américas, y esto, no ha terminado, porque pues, la ignorancia, dentro del Rastafari, es, es grandísima, y vergüenza, nos debería de dar, y algo deberíamos de hacer, para cambiarlo, al menos, al nivel personal, como individuos, dotados, con responsabilidad, de llevar a cabo, una agenda, la cual no debe, de importar, si es la nuestra o no, es nuestra, si somos, quienes tomamos, su nombre, por nombre, y si damos, nosotros, verdad, a ese nombre, expresando, el sentido, del nombre, y la significancia, si es que somos, quienes damos reverencia, a esa cabeza, debíamos nosotros, obedecer, fiel y verdaderos, a la palabra, que es ley, no a la fuerza más, en amor, dedicarnos, a esta, responsabilidad, a esta tarea, no hay opción, finalizamos, que estamos, en la lectura semanal, Rastafari, número 40, como hemos dicho, Balak, y Balak, envía, a Balam, para maldecir, al pueblo de Israel, mas no puede, mas, algo sucede, se contamina, al pueblo de Israel, no es falso, profeta Balam, mas es profeta, vendido, aquellos, quienes dicen, cosas bonitas, cosas que se escuchan, suaves, placenteras, que te hacen sentir, cómodo, que te hace decir, ah, mira que, que buenísima, que buenísima persona, que bien me cayeste, puras cosas buenas, tiene que decir, pura mentira, la verdad, no es fácil, Rastafari, debe respetar, a quien damos reverencia, y debemos de, de aceptar, su voluntad, sino, aléjense, es muy sencilla, hay que no vivir una mentira, mejor sería, que abandonaran, la verdad, totalmente, y no, eh, hagan corrupto, una cosa buena, porque, el precio de muchas almas, está en sus manos, cuando juegan con una cosa, que es, tan elevada, la ultimada verdad, manifestada en esta, eh, en este tiempo, en profecía, en este tiempo, en el espíritu de profecía, no es juego, Rastafari es un buen nombre, hay que cuidarlo, todos aquellos quienes juegan, y dan mala reputación, a este nombre, perjudican almas, que pudieron, de alguna otra forma, sido hechas salvos, y esto es algo que, nadie quisiera tener, sobre su, sobre su cargo, el interrumpir, con la salvación, de gente, que, que quizás, si lo desea, más tú, poniéndote entre medio, hablando tus cosas bonitas, como, Balam, perjudicando, y contaminando, y, haciendo corrupto, al pueblo, que es, incorruptible, en Yehúa, nuestro Dios, cuando somos, leales a su palabra, que es mandamiento, que es ley, la cual seguimos, en amor, en espíritu, y en verdad, más sea aquí, algunos de nosotros, hemos sido entregados, para no, tener emociones, o sentimientos, respecto a que, piense el hombre, de nosotros, más nosotros, estamos aquí, para destruir, matar, y aniquilar, todo falso concepto, al causa de resucitación, por recompensa, no está tan, tan mal, el intercambio, pero toda falsa, o falsedad, toda doctrina, hipócrita, y mentira, es aniquilada, no hay duda, la claridad, de los cielos, jamás ha sido, tan evidente, y aquí, una ventana, se abren los cielos, y nosotros, damos luz, a lo que se lleva a cabo, en el cielo, para que, igual se haga, esa voluntad, en la tierra, bueno, vamos a pasar con eso, Shalom Rastafari, y aquí, vamos a pasar con eso, Gracias.